Bienvenidos mis queridos amigos a una aventura más, en esta oportunidad conocimos la ciudad de Lamas En el norte del Perú, ubicada a los 310 a 920 metros sobre el nivel del mar en el departamento de San Martín A solo 20 minutos de Trapoto, se encuentra una edificación salida de un cuento de hadas, se trata del Castillo de Lamas Su arquitectura ha sido diseñada en base a piedra natural, la misma que ha sido moldeada a mano, convirtiéndose en el único castillo de dicha región Su estructura consta de 5 niveles, en cada piso tiene sus miradores, lugares de donde se puede apreciar la ciudad de Lamas Y el paisaje que va hacia el río Mayo y Trapoto, acompáñanos en esta maravillosa expedición y paseo turístico Estamos llegando al Castillo de Lamas, a rescatarlo a la princesa Fiona Ahí está con toda la gente positiva el día de hoy, llegando ya en estos instantes Ahí estamos, nuestros queridos amigos, ahí está nuestro querido gran amigo maestro Nilser, posando para la revista Llegando ya en estos instantes para lo que será el recorrido aquí en este bello atractivo turístico que nos ofrece la provincia de Lamas Arriba Perú, allí vamos Muy bien, vamos a ingresar en estos instantes a este bello lugar, este maravilloso atractivo turístico que hoy nos depara en este agradable y bello día Ahí está, estamos en el ingreso a la entrada, tenemos una especie de roca en forma de dibujos Ustedes pueden apreciar, divisar, esto vendría a ser el primer piso Vamos entonces a sumergirnos en este laberinto atractivo turístico que el de hoy nos depara Vamos entonces poco a poco ingresando para lo que será este maravilloso día Bien mis queridos amigos, ahora nos encontramos aquí en lo que vendría a ser las cerámicas elaboradas por nuestras queridas madres Muy bien, nos vamos acercando a divisar, a observar estos bellos productos elaborados especialmente aquí por nuestras queridas madres Aquí en este bello atractivo turístico como es el Castillo de Lamas Hola madre, ¿qué tal? ¿cómo está? Todo bien Ahí está nuestra criada madre nos ha hablado en estos momentos nuestro idioma natal, nuestra esencia aquí del Perú querido Nos ha hablado en el idioma quechua aquí en este bello sitio como es Lamas Esto en español madre, ¿qué nos ha explicado, nos ha saludado, nos podría decir, comentar, compartir? Sí, yo te he explicado para que compras mis tinajitas, mis ollitas, hay sarchainche, chumbes, sangre de grado, hay rosquitas, hay suspiros también para comer, sarchainche también para comer ahorita, ñutos, todo eso es aquí que te venden por favor Ahí está Ahí está, muy bien, entonces nuestra... Ahí está la señora, ahí también chingos, cancha Excelente, nuestra querida madre entonces nos ha traducido este bello lenguaje como es de aquí de nuestro Perú querido Ellas vienen elaborando, realizando esta bella labor, este bello arte aquí identificándose como es nuestro querido Perú, nuestra roquiliana Muy bien, esto madre, ¿a cuánto está saliendo? ¿cuál es el costo aquí del Perú? Hay con acá diez soles, hay doce soles, diez soles, quince, diez soles delante, tres soles, hay cinco soles, tres soles, chaiman, che rosca, con el cinto soles Muy bien, excelente, muy bien entonces hay para todos los precios, hay cinco, diez, quince, doce soles, dependiendo el gusto, dependiendo la calidad del producto Muy bien, esto madre hacemos la cordial invitación entonces a nuestros amigos turistas a poder venir, poder visitar Gracias, muchas gracias para nuestroeldor, que la universidad de Dolores Reyes Gracias a todos, compañer пят conductores Excelente, maravilloso madre, queremos felicito y incentivando esta labor del día al día desearles todo lo mejor, muchos éxitos madre querida que siga adelante y que Dios me la bendiga madre muchas gracias muchas gracias madre continuamos mis queridos amigos en esta expedición, en este turismo el día de hoy, estamos ya en lo que vendría a ser el tercer piso si nosotros nos percatamos aquí tenemos diferentes cuadros muy bellos para nosotros poder contrastar con ellos aquí podemos ver esto que vendría a ser un caballito, un caballito hermoso un bello cuadro para nosotros poder divisar en esta maravillosa mañana continuamos con este bello recorrido diferentes imágenes diferentes cuadros que el día de hoy nos ofrece este bello centro atractivo turístico como es Damas ahí están nuestros queridos amigos posando para la foto en esta maravillosa Estamos ingresando a lo que vendría a ser ya el cuarto, quinto piso aquí de este maravilloso centro turístico, conocido como el Castillo de Lamas. Ahí están nuestros queridos amigos en lo que es la sesión de fotos, presentes el día de hoy. Ahí está nuestro querido amigo Amberly, nuestra querida amiga Yalili Nengis. Ahí estamos presentes el día de hoy disfrutando de este maravilloso centro turístico, el Castillo de Lamas. Desde aquí arriba nosotros podemos tener una vista espectacular, realmente increíble poder estar el día de hoy contrastando con este maravilloso atractivo turístico. Increíble poder estar aquí el día de hoy. En estos instantes mis grandes amigos estamos ingresando a lo que vendría a ser la piscina aquí. Lamentablemente el tiempo nos ha jugado una mala jugada y está un poco lluviendo. Nosotros podemos divisar, observar este bello panorama, este bello paisaje que hoy nos regala aquí este maravilloso lugar turístico. También el detalle, el punto es que aquí tenemos una imagen en forma de caballo, totalmente hecho de piedra. Ahí están nuestros queridos amigos han tenido la maravillosa idea de poder elaborar esta bella imagen en forma de caballo. Vamos a alejarnos un poco para que ustedes tengan una vista panorámica mejor, más detallada. De a poco nos vamos alejando y se va divisando, se va formando ya esta maravillosa imagen que nos regala aquí este bello lugar. Ahí está entonces el conocido caballito que ha sido elaborado, creado aquí en este bello paisaje. Mi grandes amigos estamos llegando ahora a la conocida fuente del deseo. Ahí está nosotros podemos divisar esta bella imagen que hoy nos depara, nos regala este atractivo turístico. Es así entonces como nos pasan la voz que este es el conocido pozo o la fuente del deseo. Ahí está. Muy bien, muy bello. Vamos a hacer entonces en estos instantes, vamos a pedir nuestro deseo. Muy bien, el deseo se pide mentalmente. A ver. Muy bien, hemos hecho ya, hemos realizado el deseo. Esperamos que nos vaya bien y adelante. Muy bello paseo, mis grandes amigos, el que tuvimos el día de hoy. Así es como nosotros finalizamos. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Y porque conocer el Castillo de Lamas es a todo dar.